¡Búscala, Dilar! ¡Vamos, Dilar! ¡Corre, corre, Dilar! ¡Vamos, Dilar! ¡Vamos, Dilar! ¡Vamos, academia! ¡Buenas! ¡A ver, con permiso! ¡Paso, papi! ¡Ah, vale! ¿Qué pasó? ¡Pasa, Dilar! ¡Sí, sí, pásame, pásame! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No te marcan los pasos! ¡Ey! ¡No es tuyo, Dilar! ¡Más, más, más! ¡Esto es el rebote, eh! ¡Vamos, Dilar! ¡Dalos, atrás! ¡Es Richard, ¿no? ¡Es el hijo de Richo, sí! Ricardo ¡Echale, Luis! ¡Echale, Luis! ¡Controla! ¡Controla, primero! ¡Vamos, Dilar! ¡Ahí se va! ¡Vamos, Dilar! ¡Nosa es tuya! ¡Echale, Echale, Luis! ¡Luis! ¡Atrás, Luis! ¡Atrás! ¡No, Mateo! ¡Venga, Dilar! ¡Échale, Luis! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Bien! ¡Es tuya, es tuya! ¡Suerte! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, González! ¡Vamos, González! ¡Vamos, papá! Gustavo Ramón, ahí, el contragolpe! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien, Ramón! ¡Vamos, Dilar! ¡Bien, Richi! ¡Vamos, Dilar! ¡Bien, Dilar! ¡Bien, Ramón! ¡Bien, Ramón! ¡Adelante! ¡Bien, Ramón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos mañana! ¡Buenas, Max! ¡Buenas, Lila! ¡Buenas, Lila! ¡Vamos, Yael! ¡Ayúdalo! ¡Búscala, Yael! ¡Vamos, Yael! ¡Corre, Balón! ¡Vamos, Yael! ¡Corre, Yael! ¡Corre, Yael! ¡Corre! ¡Eso, eso! ¡Eso, Yael! ¡Vamos, Luis! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, Paqui! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Pégale! ¡Corre, Balón! ¡Eso, Balón! ¡Eso, Balón! ¡Vamos, Luis! ¡Vámosle! ¡Búscala, Yael! ¡Corre, Yael! ¡Corre, Yael! ¡Está, Yael! ¡Está, Yael! ¡Vamos, Yael! ¡Está, Yael! ¡Está, Yael! ¡Pégale! ¡Vamos, Yael! ¡Vamos! ¡Vamos, Aieeoo! jajajaja Corre Luis, corre Luis Ya sube Gracias Luis Que tire Luis Pégale Dairon Buen 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 Que no tire Gonzales Corre Dairon Vamos hijo otra vez Echale Luis Pégale Ya sube ahora si ve con el Vamos Dairon Vamos Quítatela 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 Vamos Quítatela 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 ¡Sebas! ¡Sebas! ¡Directo se va! ¡Directo se va! ¡Carlos! ¡Al rebote, Carlos! ¡Al rebote, hijo! ¡Eso! 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 ¡Eso!